La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso local calificó el presupuesto federal asignado a Michoacán como el peor de los últimos cuatro sexenios y acusaron al presidente de la República de distribuirlo de forma parcial, política y electorera. En rueda de prensa, en el Salón de Recepciones del Parlamento local, los integrantes de la bancada del Sol Azteca acusaron a la Federación de castigar a Michoacán por no pertenecer y comulgar con la tribu guinda y como ejemplo citaron que el 68% del presupuesto fue asignado a aquellas entidades gobernadas por Movimiento de Regeneración Nacional. El vicecoordinador de la bancada perredista, Norberto Martínez Soto, aseguró que Andrés Manuel López Obrador pretende centralizar los recursos públicos de forma clientelar. A su vez, la coordinadora de la bancada del Sol Azteca, Araceli Saucedo Reyes, lamentó que los diputados federales michoacanos, indistintamente del color partidista al que pertenezcan, no hayan defendido el presupuesto de la entidad, sometiéndola a una crisis de recursos. Lo mismo opinaron los legisladores perredistas Antonio Soto Sánchez, Humberto González Villa Gómez y la ecologista Lucila Martínez Manríquez, que criticaron la disminución al rubro de seguridad pese al alza en la ola de violencia.